Desde la creación de la Universidad de Buenos Aires en el año 1821 hasta la primera graduada de la Facultad de Ciencias Médicas, Cecilia Grierson, transcurrieron más de 60 años. Las primeras egresadas de la universidad fueron médicas. La medicina en sus dos vertientes, obstetricia y farmacia, era la carrera que mejor se ajustaba a la naturaleza femenina. Así, el ingreso de las mujeres a la Universidad de Buenos Aires se dio en el marco de una división de género en el campo del saber. Un hito importante en la inserción de la mujer en la universidad fue la creación en 1896 de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se permitió a las maestras normales matricularse con el único requisito de su título. La facultad se orientó a tres carreras, Historia, Literatura y Filosofía. En la Facultad de Derecho, las mujeres tuvieron que esperar más de 100 años para poder ser parte de un espacio netamente masculino, ya que estaba muy relacionado con las posibilidades de ser parte de la vida política de nuestro país. En toda la historia de la universidad, las mujeres han logrado grandes avances. De hecho, el 60% de los graduados universitarios argentinos son mujeres, pero el techo de cristal sigue existiendo. Los cargos de autoridades mayoritariamente están compuestos por hombres. En un 60% de los mismos, los titulares son hombres ocupando el escalafón más alto del cuerpo docente, además de otros órganos como el Consejo Interuniversitario Nacional, que nunca fue presidido por una mujer. Como en todos los ámbitos, las mujeres nos hacemos el lugar a fuerza de lucha, pero nunca vamos a bajar los brazos. Y qué buena manera de contar cómo, de alguna forma, cambia esa foto que veíamos histórica de la Argentina y las mujeres en la universidad, con la presencia de mujeres como Rocío Chinelato, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, Rocío, además de conducir, de llevar adelante la Federación Universitaria de Córdoba, sos secretaria de Género y Derechos Humanos de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, es decir, la que conglomera a todas las universidades. ¿Cómo fue entrar a ese cargo y cómo es tu trabajo allí? Bueno, yo desde el secundario participaba también desde el centro de estudiantes de mi colegio. En Córdoba hay un colegio nacional, que es el Colegio Montserrat, que después de 300 años de historia, recién ingresaron las mujeres y a mí me tocó en ese caso ser la primer presidenta mujer de ese centro de estudiantes. Y bueno, ahí comencé mi participación en los espacios de representación estudiantil, después estuve en el centro de estudiantes de Derecho. Y bueno, hoy en día tengo la responsabilidad de llevar adelante la presidencia de la Federación Universitaria de Córdoba y participar en relación a la FUA, que es la federación que representa a todos los estudiantes universitarios de Argentina, en la Secretaría de Género y Derechos Humanos. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el Montserrat? Porque me imagino que abriendo esa puerta, la de ser la primera presidenta del Centro de Estudiantes Mujer, debes haber encontrado una cantidad de escollos que seguramente recordarás y que te sirvieron para después. Sí, creo que esa fue una cuestión que marcó mi vida y mi trayectoria en relación a las luchas por la búsqueda de la equidad de género. Quizás en ese momento siendo adolescente sin saberlo de manera plena, pero imagínate que para que las mujeres ingresaran a este colegio, que es un colegio público, tuvo que llegar el caso a la Corte Suprema de la Nación, se resolvió obviamente que ingresen las mujeres, pero sin lugar a dudas parte de los docentes o de los mismos miembros de la institución todavía seguían. Yo entré en el año 2005 y fui presidenta a 13 años del ingreso de las mujeres al colegio. Todavía quedaban algunas secuelas de una institución propia de varones. Claro, ¿y qué cosas te pasaban, por ejemplo, con los docentes o con los directivos y demás? Y por ejemplo, una frase de que el colegio era mejor cuando era de varones, cómo se había flexibilizado la cuestión porque las mujeres entraban, que había bajado la exigencia, como micromachismos, sin lugar a dudas con el paso de los años la institución fue avanzando y como todas las instituciones públicas, los avances sociales penetran, pero bueno, venir de esa historia masculina fue complejo, sobre todo a la primera cámara que le tocó ser que eran solo siete mujeres en toda una población estudiantil. Población estudiantil de hombres. Y igual aprendiste, imagino, muchas cosas que después trasladaste al ejercicio de tus otros cargos. La pelea o la lucha para llegar hasta esta posición de conducir la Federación Universitaria de Córdoba, ¿cómo fue? Bueno, creo que también fueron procesos progresivos, ¿no? La Federación de Córdoba recién en el año 2005 tuvo a la primer presidenta mujer, que es Brenda Austin, hoy es diputada nacional. Pasaron cuatro compañeras, entre medio y yo soy la quinta presidenta mujer de la Federación, y es la primera vez que somos tres mujeres a la cabeza de la conducción de diferentes organizaciones políticas, pero somos tres mujeres al mando de la Federación y es algo también histórico, y creo que esto se genera porque nuestra militancia, digamos, de las personas de nuestra edad, de los jóvenes universitarios de hoy, ha sido atravesada desde el principio por el auge del Ni Una Menos, de la profundización y el fortalecimiento del movimiento de mujeres, entonces eso ha penetrado mucho las agendas gremiales de las agrupaciones estudiantiles, por lo tanto, creo que a diferencia de otras generaciones que vinieron antes, que marcaron el camino sin lugar a dudas, para nosotras este fortalecimiento del movimiento de mujeres nos ha permitido llegar a estos espacios. Y además de permitirles llegar a esos espacios, ¿les ha permitido también que haya menos resistencia de parte de los compañeros? Sin lugar a dudas también es un cambio cultural hacia adentro de todas las organizaciones, siempre cuesta que la perspectiva de género entre verdaderamente a las prácticas que llevamos adelante, sobre todo en la política y la política universitaria también por ahí es más flexible, porque son espacios de co-gobierno, de discusión, de generación del conocimiento, pero sin lugar a dudas todavía la universidad tiene muchas barreras que todavía no hemos podido derribar en materia de equidad. ¿Cuánto ha colaborado la ley Micaela en todo esto? Creo que es uno de los avances más importantes en materia de género que hemos tenido. El año pasado en el Consejo Interuniversitario Nacional se aprobó que en todas las universidades públicas del país simplemente la ley Micaela puntualmente, ahora se está haciendo un trabajo de definición de los contenidos que se van a aplicar, pero va a implicar en las universidades que se formen no solamente los estudiantes, sino las autoridades, los docentes y los no docentes, entendiendo que si no formamos al personal permanente de la universidad, los contenidos que se transmitan luego a los estudiantes, que vamos a hacerles futuros profesionales, va a ser, sí, en esta perspectiva tan importante, para que los profesionales puedan cambiar la sociedad teniendo en su formación previa esta perspectiva. Exacto, porque claramente desde la universidad yo pensaba cuántos son los aspectos que necesitan una perspectiva de género que nunca tuvieron o que han empezado a tener muy reciente e incipientemente, desde la formación de cada uno de los que integran ese colectivo de las universidades hasta los contenidos de cada materia que hay que ir revisando, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos como Federación Universitaria Argentina algunas acciones puntuales, una de las principales cuestiones fue trabajar con la Secretaría de Políticas Universitarias, el aumento y el fortalecimiento de los protocolos para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en los ámbitos universitarios, por la relación de poder que se da entre docente y estudiante muchas veces, la misma universidad es generadora y reproductora de violencias. Entonces, bueno, la ley Micaela ayuda, pero también ayuda mucho poder tener protocolos internos que permitan sancionar estas prácticas y también prevenirlas, ¿no? Esto se aprobó un proyecto del SPU que se otorgaron fondos para que las universidades que no tenían protocolos puedan generar sus programas y aquellas que ya los tienen puedan perfeccionarlos. Los protocolos funcionan con gabinetes interdisciplinarios, donde no solamente se receptan denuncias y no se hace un acompañamiento de la víctima en el momento de la denuncia y posterior, porque la idea también es garantizar la permanencia de esa persona en el ámbito universitario y con aquella persona que haya cometido la violencia, también en algún sentido aplicar la sanción correspondiente, pero apuntar a la reeducación. Bueno, en cuanto a porcentajes, y es mi última pregunta, nos quedan un montón de temas, pero seguramente habrá otras oportunidades. ¿Cuánto se dedica del tiempo para intentar y lograr que la perspectiva de género abarque la mayor cantidad de temáticas posibles a cuestiones más relacionadas con violencia de género y a cuestiones más de contenido en términos de la universidad? Creo que en este momento la batalla a mediano y largo plazo es poder incluir la formación en perspectiva de género en las currículas. Son procesos más complejos por el tema de la aprobación y las acreditaciones de las carreras, que muchas veces también se nos corre con el discurso de la autonomía universitaria. Nosotros creemos que la ESI, que hoy en día no es de carácter obligatorio a los sistemas de educación superior, debería serlo, porque no podemos permitir que en los contenidos de las carreras, de las distintas ramas, de la medicina, de las ciencias sociales y demás, no podamos estar formando a médicos y a médicas con perspectiva de género, abogados, abogados. Totalmente. Bueno, hay distintas disciplinas. Muchísimas gracias, Rocío, por haber venido. Se nos quedó corta la entrevista, pero seguramente habrá otras oportunidades. Ha sido un gusto. Te agradecemos estar aquí. Gracias.